Hola, hola, ¿qué tal? Esta es la ZB-10, la nueva apuesta de Sony para hacer vlogs con objetivos intercambiables y que en realidad sirve para muchas cosas más. Creo que la mejor forma de probar esta cámara, viendo su real funcionamiento, es haciendo un vlog real, porque qué mejor que hacer un lugar tan bacán como este. Esta cámara, por el mismo Sony, está situada entre la Sony Alpha 6100 y la ZB-1. Entonces, entendiendo que se sitúa entre estas dos cámaras, por supuesto, mezcla, por así decirlo, lo mejor de ambos mundos y se fusionan en esta nueva apuesta de Sony, pero veamos si realmente es tan buena como aparenta ser. Este lugar igual está genial porque hay bastante viento, entonces, como ideal para probar el protector de viento que tiene para el micrófono integrado. No sé qué tal estará la calidad del audio en este momento, pero me imagino que, bueno, al menos el viento no debe escucharse. Lo que uno espera es que sea liviana para realmente poder llevarla a todos lados y en este caso es así, pesa 343 gramos, o sea, es súper liviano. Por supuesto, el peso final va a depender de los lentes que estén utilizando, pero al menos el cuerpo como tal, o sea, no pesa prácticamente nada. Bueno, 343 gramos. Tener la pantalla abatible, por supuesto, nos viene de maravilla. Es genial tener la pantalla al lado porque de esta forma, si queremos utilizar un micrófono externo, nos está bloqueando la pantalla, lo cual sucede con otras cámaras, como la 6600, por ejemplo. Me gusta mucho el detalle de que el botón de grabar sea más grande. Es súper cómodo e intuitivo de buscarlo al momento de grabar. Son detalles que quizás como está bien en el aspecto técnico de imagen, no influyen para nada, pero son esas cosas que ayudan a que el flujo de trabajo sea mejor, más expedito, sea más fácil de utilizar, una mejor experiencia de usuario en pocas palabras. Así que tener ese botoncito e incluso el de arriba para cambiar a los modos. El botón lo puede decir de foto, después cambiar a video y después cambiar a la opción de cámara rápida, cámara lenta. Sony quisieron sacar una cámara para vlogs y en realidad la llamada contigo era... porque bueno, como todo así, mayormente ese tipo de contenido de vlogs. Te voy a nombrar la especificación hacia la rápida que tiene y tú me dices si sientes que le falta algo o si está bien, siendo lo más sincero posible. Dale. Pantalla abatible, entrada de micrófono, protector de viento a 4K, hasta máximo 30 cuadros por segundo. En 1080 graba a 120 cuadros por segundo para cámaras lentas. Tiene para lentes intercambiables. Dependiendo del lente que esté utilizando, tiene la opción del servo, que es para poder hacer zoom. No graba solo en stand-up, puede grabar en S-Log, HLG para hacer correcciones de color. Mira, yo hablé preferido que Sony se la jugara prácticamente con un lente no retráctil, o sea, no retráctil, que no se saque, sino que se la juegue con un lente que realmente haga la capacidad de tener un buen zoom, como a mí me gusta, y que pueda grabar inmediatamente. Pero quizás aquí, lo que está haciendo Sony, es jugar un poco a que la gente se sienta más profesional al momento de grabar. Hoy en día un vlog ya no es algo llegar y grabar, sino que tienes que darle un poco más de calidad al video para poder mostrar a la gente. Y eso es lo que está pidiendo Sony y también lo que está pidiendo la mayoría de la gente que ve el video. Ah, puedo sacar una foto. Estoy vlogyando que ahora soy un vlogger. Ya, lo ponte ahí, mientras te saco una foto. No saco una foto. Te sacaré una foto a mi esposa. Ya. La calidad de foto es genial, pero en vez de darle tanto bla bla, les voy a dejar la imagen y creo que van a hablar por sí solas. Y esto es sumamente importante. Es una cámara de objetivos intercambiables con un sensor APS-C de 24.2 megapíxeles. El mismo sensor, o digamos que en realidad al menos por tamaño, que la Sony Alpha 6000 de toda esa línea. Sensor APS-C. Utiliza la misma batería de la 6000, 6300, 6400, 6500, no es que esté mal, pero si me hubieran dado a elegir a mí, probablemente hubiera elegido la opción de tener la misma batería de cámara full frame. Tiene algo que me gustaría que hubiera tenido mi 6600 y es que cuando uno empieza a grabar, la pantalla alrededor se marca con unas líneas rojas que indica que estás grabando. Incluso en la parte de adelante de la cámara marca una luz roja cuando estás grabando y deja de brillar cuando paras de grabar. Son esos detallitos que ayudan un montón en las grabaciones. No sé si alguno de ustedes la ha pasado alguna vez que está grabando, según ustedes. Y realmente no apretó bien el botón REC o algo pasó y no se dieron cuenta. Incluso puede haber sido una falla de tarjeta o lo que sea y no se dieron cuenta si la cámara grababa o seguía grabando. Así que son esas cosas que en realidad se agradecen mucho. Y que uno pidiera que tuvieran otras cámaras en realidad. Es cierto que no es una cámara pensada para hacer trabajos, pero rinde. Y rinde bastante bien. Incluso con sobrecalentamiento. Es cierto que fui a grabar a la nieve y uno podría pensar ah, entonces de esta forma no va a pasar. Y sí es verdad que las condiciones climáticas ayudan, pero regularmente cuando las cámaras son muy pequeñas y tienen mucha potencia, como en este caso esta cámara, tienden a sobrecalentarse. Y al menos en todo el momento de rodaje que fueron un par de horas probablemente. No tuve ningún problema. Nunca tiró alerta. Así que igual va súper bien. En algún momento voy a hacer un review sobre este lente. Es un 70-350. Es una bestia. Y es cierto, el setup aquí se ve ridículo, pero incluso para ese día de grabación utilicé este lente. Y está bien, no va a ser probablemente el lente que utilices en tu día a día para hacer vlogs, pero saber de que puedes utilizar la gran variedad que hay de lente en Sony con una cámara de este tipo. No sé. Creo que la hace súper versátil. El autoenfoque es una maravilla. De hecho, sé bastantes modelos atrás que Sony viene mejorando esto cada vez más y más. No solamente con enfoque al rostro, sino con enfoque incluso al ojo. Y esta cámara lo tiene. La ZV1 tenía la opción del Product Showcase, que era la que tú puedes acercar un producto a la cámara. Y es un enfoque muy, muy rápido. Y otra cosa genial es que es cierto, el autoenfoque es muy, muy bueno, pero tiene la opción de tocar la pantalla. La pantalla no es touch para buscar menú ni nada por el estilo, pero sí para lo que es el enfoque. Y de esa forma dejar un punto de seguimiento. Y si la persona o lo que sea que quiero seguir con el enfoque se aleja o se acerca, la cámara se encargue de trackearlo. Eso. La estabilización va súper. Tiene dos opciones. O sea, bueno, tres en realidad. La primera es que es desactivar completamente la estabilización. Luego tienes la estabilización estándar, que va bastante bien. No es que digamos la gran maravilla, pero cumple su misión. Y luego tienes una que es aún mejor, pero tiene un problema que hace un recorte. Te ves más cerca, entonces probablemente, o sea, yo en mi caso no la utilizaría cuando me estoy autograbando, porque no sé, si tengo este plano que están viendo ahora y hago el recorte, probablemente me vería más cerca con él. Bueno, me vería quizás más así. Es demasiado cerca a mi gusto. Encuentro que la idea de hacer vlogs, aunque esto es ya un poco más personal, porque hay videos de todo tipo, hay gente que le gusta planos más cerca, con mucho desenfoque. A mí igual me gusta el desenfoque, pero también me gusta mostrar lo más posible como del entorno. Entonces, no sé. Yo al menos esa opción la encuentro súper útil, pero si es como para grabar lugares, para autograbarme, posiblemente no lo utilizaría, no diría que nunca, pero no muy regularmente. Esto lo dejé al último porque probablemente le interese solamente a la gente que sigue regularmente el canal y quería darle muchas gracias a Sony porque siendo súper honesto siempre quise estar como en el lanzamiento de un producto, especialmente de una cámara y haber tenido la oportunidad con una marca que vengo trabajando hace tanto tiempo es un privilegio, así que muchas gracias, de verdad. No sé qué les parece a ustedes como cámara para vloggers, que es la forma en cómo se está vendiendo esta cámara, si realmente cumple con todas las cosas que uno necesita para la autograbación, déjenlo en los comentarios por favor, de hecho para saber sus opiniones y ver qué tal, si les gustó la cámara o no, si realmente piensan que vale la pena, bueno, pueden dejarlo en los comentarios ahí para poder leerlo, por supuesto vamos a estar comentando y todo el asunto para hacer esto un poco más participativo. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy y como siempre nos vemos a la siguiente de Colatas Films. Adiós. Ni ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!